¡Muy buenas familias! Aquí vuestro nombre, Vax Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die. World of the Walkers. Hoy estrenamos casa, vamos a empezar a organizarlo todo un poquito. Vamos allá. Bueno, ahora sí. Ahora ya sí tenemos para craftear. ¿Cuántas podemos hacer? Ah, joder. La madera, tío. La puta madera. Pues nada. La puta madera. Claro, hombre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues nada. No vamos a tardar mucho en pillarla. Vamos en la moto, pillamos madera, hacemos unas cuantas cajitas. A ver, yo creo que dependiendo de la madera podremos hacer todas las que nos dé la gana. Aquí viene un idiota. Está un poco perdida, ¿eh? Va un poquillo perdida. Y escucho por ahí un lobo. Y no tengo el AK, ¿eh? Para defenderme del lobo. A ver, al lobo con el fusil lo reventamos de lejos fácil, pero si se nos echa encima, pues no lo sé. No lo tengo tan claro. Bueno, a ver, ¿ahora cuántas? Cuatro cajas. Buen principio. Vamos ya crafteando del tirón. ¿Dónde coño está el lobo, tío? Míralo. Coño, pobrecillo, ¿eh? Yo te he acojonado. No es buena idea acercarse a alguien así. Ni por la noche ni por el día. Joder, macho. Qué ambientazo, ¿no? Qué ambientazo tenemos aquí en el campo hoy. Qué hijos de Perkins, ¿no? Qué hijos de Anthony Perkins. Bueno, pues nada. Pillamos la madera. Y nos vamos crafteando cajas. No sé si nueve o... No sé cuántas van a caber en ese hueco, la verdad. Tres más. ¡Oh, shit! Muy bien. Tres más. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a pillar un poco más de madera, pero no las voy a craftear, ¿vale? Por si nos queda alguna cosilla por ahí. Pues... Pues la crafteamos ya una vez en la... En lo que va a ser mi espectacular mansión. Que, por cierto, a esa mansión me tengo que currar. Nos tenemos que currar ya, sin ninguna duda, un cartelito en la puerta o algo, ¿eh? Algo hay que poner ahí. Si hace falta, con luces y todo. Bueno, ya hemos gastado entonces... Nos quedan diez clavos solo. Vale, podríamos hacer una caja nada más. Yo creo que lo suyísimo... Espérate. Porque ya que tenemos material de sobra y todo, yo creo que me voy a hacer unos cuantos clavos. O incluso pillar de la forja, que seguramente habrá en la forja, ¿eh? Ni lo he mirado. En la caja me refiero, la cajita que hay al lado de la forja. No ve si voy a dar vueltas con la tontería, por cierto, ¿eh? Con la moto haciendo así. Con la moto así. Veintitrés clavos, una puta mierda. Pero bueno. Supongo que habrá... Hará falta también... Uf, qué poco clay, ¿no? Uf, muy, muy poco clay. Pide muy poco los clavos, pero... Bueno, estos serían ya cuatro clavos más. No sé si habrá por aquí algo de clay. Sí, señor. Entonces ya está. Entonces no hay mucho más que decir. Oye, de hecho, ¿por qué no nos vamos ya del tirón? ¿No? Digo yo. Y me llevo ya la forja. ¿No? Me llevo el yunque. Tomar. Yumasque. Parar. ¿Qué ha dicho? No me ha dado tiempo. Vale. ¿Eh? Forja conmigo. Véngase usted conmigo. El fuego. Nos llevamos el té. Los materiales varios. Conmigo también. Esto es barato de hacer, pero me da igual. Y... Bueno, estos materiales ya luego sí eso. Ah, vale. Sí, también tengo por aquí la mesa de química. Le buscamos casa ahora también por ahí. ¿Vale? Bueno, este sería el primer paso. Ahora. Hacer las cajas. Y... Incluso hacer una copia de... ¿Vale? Voy a hacer una cosilla. Voy a hacer una cosita toda guapa para yo no liarme. Vamos a pillar una... Una captura. ¿Vale? De esto. Y... Y ahora le hacemos una copia... Hacemos una copia exacta en la otra casa para guardar el loot en el mismo orden y todo. Que va a quedar... Bueno. Topeazo. Pues venga, vámonos para allá. Bueno, a ver. Necesitaríamos hacer dos cajas más. Una, dos. ¿Vale? Y ya tendríamos... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Uno... Dos... Y en cuanto se creasteen las dos que quedan... Tres, cuatro. Eh... Obviamente hacer una copia exacta de lo que tenemos allí. Y luego ya también la... Tengo que abrir hueco. Todo esto lo voy a romper. Eh... Todo es madera, parece. Me viene... Me viene genial, ¿no? Pero voy a romperlo todo para lo obvio, ¿no? Para poner ahora aquí también las máquinas. Y demás. Que hay mucho... Mucho que colocar. Esto se puede pillar, sí. Estamos malgastando ahí, tirando cosas. Que nos sale agüita y todo. Anda. ¡Hala ahí! Manuel. Hemos desbloqueado la tarta de queso de calabaza. Bueno, eso tiene que estar bueno. No te voy a... No te lo niego, ¿eh? Hombre, una tarta de queso de calabaza... Eso tiene que estar topiaso. Como decía el mod. Como decía el bot. Está topiaso. Toma pa' largo, ¿eh? Pero bueno. No tengo otra cosa que hacer. Y además estoy en casa. Me siento seguro. Bueno, familia. Vamos a ir colocando las cosicas. Empezamos aquí con la mesa de química. Tope guapa. El resto de mierda. Aquí estaba como la cocinita esa. Pero mira, vamos a poner... Oye, en este mod no sé si habrá alguna cocina. En plan profesional me refiero, ¿no? Que funcione. Kitchen appliance. No. No creo. Entonces vamos a ponerlo como solemos. Molaría que... Pues no sé. Poder poner un campfire de manera que tenga una skin así como de... Como de comida, ¿no? Como de una... Como de una hornilla, un fuego. Estaría muy bien. Tengo que traerme también el workbench. Y... Pero bueno. Aquí vamos a poner la mesa de química y la forjita. Vamos a hacer también almacenamiento del normal. O eso me gustaría a mí. El pequeñico. Vamos a poner... La cajita aquí para guardar cositas. La... Una cama que me voy a... La cama normalmente en realidad no la voy a usar nunca siendo realista. Porque cuando nos maten siempre voy a elegir aparecer. O bueno. Siempre no sé. Pero casi que sí. Vamos a elegir aparecer en... Cerca de la mochila, ¿no? Sale más a cuenta. Pero bueno. Por si acaso. Le pongo la... La mierda está aquí. Y vamos a colocar también el bloque de construcción. El bloque de reclamar. Aquí está. Bloque de reclamar terreno. 26 segundos y lo tenemos. Lo vamos a poner en algún sitio así que no moleste mucho. Y ya lo tendríamos. Bueno, pues nada. Materiales, tal, tal, tal. Iríamos soltando todas las mierdas que tenemos. Vamos ahí al yunque. La pinturita. Los huesos. Bueno, lo de siempre, ¿no? Vamos a ir soltando el material. Y ahora ya, claro, una vez tengamos todo más o menos ordenado. Ya solamente es ir a la base. Coges todo lo que hay en una caja, vienes y la pones ahí. Va a ser una mierda porque hay que dar 40 vueltas. Pero por lo demás, pues mira. El bloque de reclamar terreno. El problema que tiene aquí con lo grandísima que es esta casa. Es que no va a afectar a toda la base. Más que obvio, ¿no? No sé cómo vamos a hacer esto, la verdad. Para que... Se puede poner más de un bloque. No sé cuántos, pero... No sé cómo vamos a hacer esto, la verdad. Para que no tengamos luego el típico susto, ¿no? Porque, claro, esto... Esto es muy grande. Es un sitio enorme. Anda, mira. ¿Vale? Ahora se ven los límites por aquí, pero... Pero Dios sabe, ¿no? Dónde... Dios sabe hasta dónde llegan los límites. Por aquí no veo ningún límite, ¿eh? Así que... No sé. Hasta dónde llegará. Yo encantado. La verdad. Así que... Seguimos entonces con lo que estábamos haciendo. Luego hay que limpiar todas estas habitaciones y demás. Pero ahora tenemos que hacer la copia exacta de las cajitas y empezar a guardar el loot. Bueno, tengo aquí la máquina expendedora. Antes de nada voy a soltar el... Lo que sería la caja de... De farm. Y vamos a poner la máquina expendedora, que se me había olvidado. Tenemos una máquina expendedora dentro de la base. Pero ahora vamos a tener dos. Además cabe aquí. Mira. Class Bending Machine. Coño. Mira. Kit de reparación de armas, tío. Madre mía. Esto es la polla, ¿eh? Partes de todo. Una... Hostia. Una FN Scar. Un lanzacoheter. Gold Tippet. Baseball Bat. Un bate de béisbol que vale una pasta, pero que tiene que ser un puto bicho. Class Treasure. Gun Crate. Una quest exclusiva. Para encontrar una caja de armas también. Hostia. Esto está muy bien. Me lo voy a pillar todo. ¿Qué coño? Vamos a gastar dinero ahí. El FN Scar este. Tiene 108 de daño. Uf. Claro. Habrá que ver qué munición usa, ¿no? A ver. No lo pone, ¿no? No. No lo pone. Pero bueno. Me lo compro. Que siempre ando ahí hecho un rata. A ver qué munición usa esto. Seguramente será una de las... Ahí está. Es una... Hostia. No veas, ¿eh? Madre mía. Es una de las municiones esas que tenemos ahí sin usar. ¿Vale? Que por supuesto vamos a traernos y luego usamos... Esta va a ser mi nueva arma de cabecera. Vamos a pillar la misióncita esta también. Qué maravilla la cajita esa, ¿eh? Uf. Eso me ha dado alegría. Y por supuesto vamos a reparar el AK-47. Que antes nos ha jodido un poco. Pues nada. Voy a seguir dando viajecitos. Aprovechando también el almacenamiento de la moto. Intentando ponerlo todo así por orden. Todo ordenadete. Para que luego no sea un puto caos. Y bueno. Y la gasolina lo malo es que se gasta un huevo. Vamos a intentar dar la menor cantidad posible de vueltas. De un lado para otro. Y a ver si nos va saliendo también herramientas un poquito más en condiciones. Para poder ir rompiendo puertas y sustituyéndolas por otras y demás. Que eso yo creo que es lo que más coñazo va a dar. A ver. Vale. Pues desde aquí, por ejemplo. Vamos. Ahí está todo cerrado. Bien. Farm ya está. Mods. Toma ya. Food. Hostia. Food ya. Madre mía. Y first aid. También. Y me puedo mover. O sea, es que podemos llevar todo lo que nos dé la gana. Está rotísimo eso. Voy a soltar aquí la... Uy, cuidado. Esto no es... Vale. Experiencia. Ahí está. Las medicinas. Vale. Solo medicinas. Y a partir de aquí, comida. Voy a pillar otra caja más. Otra cajita más. Podemos hacerlo, hombre. Tú puedes con esto y con más. Así damos pues... Hostia. ¿A qué coño? Así damos menos vueltas. Sobrecargando ahí a pancarcha a matarlo. A lo que dé. Pero bueno. No nos dan el espacio. Pues ya está. A volar. Perfecto. Así no tenemos que dar tantas vueltas. Esto está muy bien. No nos hace falta un camión de mudanza, ¿no? No veis que casoplón. Ahí tenemos el terreno. Podemos aumentarlo esto desde las opciones. Lo vamos a hacer para que... Bueno, pues para que no... ¿Qué hago con la moto ahora? Pues... ¿Qué coño? Ah, ya no lo puedo pillar. Vamos llenísimos. Vamos llenísimos de flipar. Pero bueno. Ahora estamos en el momento este de dar vueltas como un gilipollas y de perderme cada vez que llego a mi casa. Porque así soy yo. Venga. Vamos a seguir. ¿Vale? Ya hemos modificado el tamaño del bloque. Y mira tú qué maravilla. ¿Vale? Tenemos ahí ya cubierto todo el territorio de nuestra base. Lo cual está... Pues muy bien. Tenemos cosas en la moto, pero no sé si... Bueno, sí. Ya que estoy los voy a guardar. Medicina. Medicina, medicina. Menos mal que tenemos los almacenamientos así de grandes y... Y así no hay problema con... Con dar tantas vueltas. Que la verdad... Sería bastante insufrible. El beaker... Lo voy a poner ya directamente... En el... En el campfire. Aunque no lo voy a usar. Porque ya tenemos la mesa de química. Pero bueno. Así lo tengo guardado en algún lado. Me he quedado en el inventario con un trozo ahí que deberíamos haber metido en... En una de las cajas. Pero me da igual. Ahora yo lo que quiero ya es terminar nada más y comerme un campero de pollo. Que hambre me han trago. Bueno, ya he guardado casi todo. Vale. Nos falta solo... Creo que la forja y traernos el workbench. Alguna mierdecilla más. Pero... Casi todo está ya pillado. Vamos a ir sacando... Todo el loot que tenemos por aquí. Me haría falta... Ah, mira. Este es el mío. Que hemos dejado antes. Me haría falta por aquí... Eh... También habíamos guardado en la nevera, ¿verdad? Sí. Ya, pues teníamos un montón de mierda, ¿eh? Pero un montón. Ya tenemos todas las cajitas guardadas con sus cositas. Y ahora ya, pues... Ahora es mucho más rápido y mucho más fácil organizarlo todo, ¿no? Con esto así. Mira, tenemos ya cuatro de cobert. Una más. Y ya lo tendríamos. Y aparte, lo que hemos dicho. Vamos a hacer la misión. Ahora mismo, de hecho. No voy ni a esperar. A no ser que nos falte algo, que yo creo que no. Pero vamos a intentar hacer la misión del tirón de... Eh... De cobert, ¿vale? Para asignar más puntitos de... De experiencia. Así que, bueno, a ver cómo podemos hacer esto. Tengo un montón de basurilla que no veas, ¿eh? ¿Qué hace, cabrón? Eh... Vale, ropita. Esto para leer. Y armas. Pues granaditas. Vale, y luego esto de aquí también lo hemos dejado por la cara. Venga, vamos a echar un vistacillo. A ver, cuero. Cuero, cuero, cuero. Armadura de pierna de cuero. Hace falta cinta de embalar. Kit de costura. Y cuero. Eh... Cinta de embalar tengo tres. Pero bueno, me puedo hacer más. Y... Y cuero imagino que será este. No, no este. Pero bueno. Los pillo los dos. No pasa nada. Eh... Lo demás, pues ya estaría, ¿no? Todo el material. Tenemos la... Bueno, como no la veo ahí, voy a pillar tela. Y el kit de costura. ¿Vale? Y ahora ya... Sí, es el cuero el que tengo que pillar el normal. Eh... Me encanta que no funcione la búsqueda. Es fantástico. O sea... Funciona parcialmente. Bueno, da igual. Antes salen las cosas que puedes crastear en primer lugar cuando juegas en vanilla. Aquí es un puto caos. No sé si hay que tocar algo. No tengo ni idea. Me han dicho, por cierto, en los comentarios que se puede guardar cosas. Tenemos que construir un buzón para poder guardar las cosas rápido. Y me acabo de acordar ahora por arte de magia. O sea, imagínate qué maravilla, ¿eh? Si eso es así. Lo vamos a probar. Bueno, ya estoy haciendo el cuero. Vamos a empezar a hacer todo lo que necesite. Misión, cover, la vamos a marcar en el mapa. Botas de cuero. Pues empecemos por ahí. Botas de cuero. Eh... Vale, no se puede hacer aquí. Hace falta una mesa de algo, ¿no? No sé dónde se hace. Ah, mira, se viene aquí en el World Bench, ¿no? Creo que es el World Bench. Pues nada, obviamente hay que ir a por el World Bench. Es tempranito, ¿eh? Pensaba que era más tarde. Tengo una noción del tiempo perdida. Ya dando vueltas de un lado para otro. Como un tarao. 19% de gasolina. Ya de camino, pues, pillamos todo el... El resto de cosas, si es que nos cabe en el inventario. De la base. No veo cómo se va esto. Ya en casita. World Bench. ¿Dónde le buscamos casa? Eh... Pues mira, esta tele... Está todo guapa. No veo lo que tardamos y es con el hacha de acero, ¿eh? Los altavoces supongo que también nos darán frescura, ¿no? Ahí está. Muy bien. Perfecto. Y... Y aquí estaría el World Bench. Que lo vamos a poner un poco así centraete, ¿no? No está centrado del todo. Pero lo voy a poner así para que no me cueste luego abrir las cajas y todo eso. Que si no vamos a estar un poco... Un poco incómodos, ¿no? Ahí está. Vale, esto es lo más centrado que se puede porque son impares las... Bueno, impares el World Bench. Eh... Bueno... Mmm... Ahora sí, ¿no? El cuero ya se puede hacer del tirón, ¿no? Uf, qué horror. Lea... Der... Venga. Botas de cuero. Crafting. ¿Vale? Como puede que haya alguna misión de craftear también, que es que no lo sé. Voy a dejar abierto el trasto este. Guantes de cuero. Capucha de cuero. El otro de cuero que no lo veo. Y... Ah, no. Ese ya lo tenemos. Y... Y el de abajo del toque es no sé qué de... Este será armadura de pierna de cuero. Que nos falta cinta de embalar. No pasa nada. Tape. Crafting. Pierna. Pierna. Escritas y estaría todo guapo, ¿eh? De pierna de cuero. Eh... ¿Por qué no sale, tío? ¿Por qué no sale? ¿Qué necesita esto? Ah, bueno, claro. Si no, he pillado la... Armadura de pierna de cuero. Y ya debería estar todo. Vale. Esto de aquí, de la batería, la verdad no tengo ni puta idea de cómo va. Me lo dijeron el otro día, pero... Eh... Tengo coche, eco, plomo. ¿Vale? Plomo. Solo tengo de dos tipos. Eh... Y esto, la verdad, no sé cómo va. ¿Vale? Una y una. Y ahora, bueno, tarda menos en craftear. Bueno, pues nada. Ya tendríamos las piezas. Eh... Una. Dos. Tres. Tres. Y misión cumplida. ¡Vamos! Y ahora tenemos que matar... ¡Qué fácil! Matar zombies. Ya está. No sé si de alguna manera en concreto voy a leerlo. Pero... Mata... No, mata a los zombies. Ya está. Matar zombies. Una Arlén, una Darlén, una Marlén. Bow, Joe, Moe, Joe y Steve. Joe, Moe, Joe. No, madre mía, eh. Bow, Joe, Moe, Joe. Hostia, impresionante. Eh... Y tendríamos otra más. Habilidades. Covert. Eh... No hemos subido nada, ¿no? Eh... No. Tenemos que hacer la siguiente misión también para poder seguir poniendo movidas. De momento... Yo creo que estamos bien. El alborotador. Sí, correcto. Pues nada, hay que salir a hacer cosicas. O sea, espero no haber... Bueno, las mierdas de cuero las rompo. Esto que acabo de craftear porque ya no me vale para nada. Y... Y vamos a guardar todo el material que tenemos aquí. Que poca broma, eh. Poca broma. Tengo aquí... Prácticamente todo lo que teníamos en el warbench. Se nos ha mezclado un poquito. Se nos ha mezclado una pizca. Aquí tenemos el dinero. Luego ya guardaremos otro tipo de cosas también por ahí, obviamente. Pero... Paso a paso. Esto por aquí. El cuero. La botella de ácido casi que la pondría aquí, ¿no? Con los vehículos, sí. Vale. Primeros auxilios. Ah, bueno. Vamos a hacer otra cosa también. Es que no sé cómo... Es que no sé cómo se llama, tío. Buzón. Bueno, me han dicho que hay un objeto. Ves que tenemos aquí lo del wifi. Esto sirve para que podamos craftear cosas directamente sin tener que abrir las cajas. Pero también me han dicho que hay un buzón en el que meten los objetos y las cosas se guardan automáticamente. En lo que esté con la mierda esta activa. Pero no sé cómo se llama el objeto en cuestión. No tengo ni idea de cómo se llama. Tendré que buscarlo. Porque no tengo ni idea. Decoración varios, construcción, herramientas. Igual no la tenemos aprendida tampoco. Pero bueno, si es parte de un mod, debería estar por ahí. Lo que pasa es que ya veis que esto está muy, muy desordenado. Y es muy complicado. Si no sé cómo se llama, va a ser muy difícil encontrar el juguetito. Pero bueno, estaría bien. Ahora lo miraré. A ver, dame un segundo. Lo del buzón ni idea. No lo encuentro. No sé cómo funciona. Así que nada. Vamos a pillar el arma nueva. Que quiero probarla. Esto obviamente es un rifle también. Así que... Qué follón. No sé... No sé si sustituirá una cosa u otra. Munición. Organizamos por tipo... Será esta, ¿no? La de 5.56, supongo. Ahí está. Hostia. El peor sonido de la historia, diría yo. Hostia. Suena fatal, ¿eh? Bueno, no sé si esto sustituirá a un sniper. El sniper hace 109 de daño. Esto hace 108. A ver, por el tema de las balas está bien, pero... Voy a dejar el sniper aquí de momento. Y así no lo llevamos... No me lo llevo absolutamente todo, ¿no? Pues bien. Venga. Vámonos. Vamos a salir a hacer cositas. Tengo la misión esta de Cover Class, que yo creo que haciendo cualquier misión de infectación acabaremos por terminarla. No hemos hecho ruta ni nada. Hemos estado liados con lo de la base. Y al final ni hemos hecho ruta de comercio ni nada. Que eso es una cagada, la verdad, porque... Merece la pena. Merece la pena tal como está la cosa ahora con las revistas. Que, por cierto, tengo que seguir haciendo misiones porque hemos gastado una pasta en comprarme el arma esa que en realidad es como un rifle de francotirador. Pero, básicamente, imagino que tendrá más balas en la recámara, pero... Por lo demás, pues me da un poco igual, la verdad. Es un poco... Un poco mierder. Un poco mierdozo. Es un poquillo mierdozo, pero bueno. Pues nada. Ya estoy aquí. Cuéntame. Cuéntame. Dame un curro. ¡Nivel 4! Madre mía, que estamos ya en nivel 4 y yo sin saberlo. Bueno, yo se me había olvidado ya que estábamos en nivel 4. Infestación de nivel 4. 400 metros. Todo bien. Inventario, dinero arruinado. 2000 pavos tengo solo. Mundo de los rifles, armas cortas, bateadores, manos a la forja. Casi que me alegro. Agricultura, construcción... Esto es lo que tengo que comprar todo el rato, ¿no? Ahora. Revistas de construcción. Compendio de herramientas. Aquí tenemos soldado, técnico... Estoy arruinado. O sea que ya hay que ir a hacer misión. Vamos a leer esto. Interior doors. Hemos desbloqueado lo que estábamos buscando. Queríamos hacer... Queríamos hacer... Todo el mundo lo sabe. Puertas de interior. Puertas de interior porque la vida es bella. Bueno, vámonos. Me voy a la misión. Voy a desbloquear. Voy a quitar ya la mierda esa que la tengo marcada desde que era joven. Y... Y me lía, ¿eh? Me lía un poquito. Venga. Para allá. Bueno, tenía ganas de hacer un poquito de... Ya de acción. Eso sí, debemos de desmontar algún coche porque otra vez estoy sin gasolina. Me voy a quedar tirado. Que por otro lado me mola, ¿eh? No es coña, ¿eh? Me mola que la gasolina sea así ahora mismo. Porque luego se va a disfrutar más. Cuando la gasolina sobra todo el rato, la verdad es que es un poco mierdoso. Que desmontas cuatro coches y tienes gasolina ya para... Para liarla. Vamos, yo sé que tú puedes. Bueno, la moto está bastante perjudicada ahí. Ya le voy a meter una reparación. ¿Por qué no? Bueno, una casa que parece pequeña, ¿verdad? Bueno, no será muy grande porque es una Tier 3 en realidad. Vamos a reparar. Y estamos en la casa de los serranos. ¿Quién podía...? Ah, no, esa no era. ¿Cómo era la canción de los serranos? ¿Cómo era la canción de los serranos? Uno más uno son siete. Qué asco. Bueno, vamos para allá. Vamos a estrenar aquí el rollo. Vale, por aquí no es. Parece que se sube esto. Por aquí se puede, ¿no? No tengo ni idea de si es por aquí. Me parece que sí. Tenemos una entrada por el techo. ¡Manchana! Sí, pero no te veo. Pobrecillo este. ¡Uy! Irradiado. Madre mía. Madre mía. ¡Quita, quuita, quuita! ¡Cabrón! Hostia, este arma es una basura, ¿eh? Una basura, pero... Una basura como ni os imagináis, ¿eh? Madre mía, qué mojón. Bueno, pues empezamos con un irradiado, ¿eh? Cuidado. Es horrible todo, ¿eh? El apuntado, el sonido, el todo. Horroroso, ¿eh? Y me he gastado un pastón en comprármela. Me he gastado prácticamente todo mi capital. Bueno, vamos a intentar... Para ahorrar balas, ¿no? Vamos a intentar ir pegando tiros con esto. También con la ballesta. ¡Uy! Barril de vino puede tener... ¡Ay! No tiene cerveza. ¡Dame cerveza! No sé la cabeza dónde está. No lo veo desde aquí. ¿Dónde viene? Ah, mira. Tía, es horroroso. O sea, daño hace... Pero es... Hostia, es un arma horrible. El apuntado, todo es... ¡Uf! Bueno, hay un zombie por aquí que se ha despertado, pero... No sé si está arriba, si está abajo, si está... No tengo ni idea. Lo que sí... Ah, mira, tiene que estar aquí detrás. Ah, no. Bueno. El vino me lo llevo todo, porque... Solo da agua, curiosamente. Porque para qué va a dar cosas lógicas, ¿no? Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y ya sabéis, sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Bye. ¡Suscríbete al canal!